que tenemos por aquí en mi orquidario otra vez hoy te estaré dando la segunda parte del recorrido a mi orquidario también te estaré dando algunos tips y consejos de cómo consigo la humedad que tanto necesita mi planta dentro de casa así que no te lo pierdas no te has suscrito no olvides suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos te voy a dejar mis redes sociales para que estés más en contacto conmigo y estés al tanto de todo lo que hago con mi orquidario ya que siempre subo fotos o vídeos de él así que bueno comencemos para las personas que me preguntan cómo las tengo cómo hago que las tienen dentro de su casa también como podrán ver es un estante no es nada especial no es nada súper especial para orquídeas en un estante las tengo todas allí ahorita están todas amontonadas porque no tengo espacio por aquí hay otra orquídea es una en síbola golden beakers aquí está la fotito como podrán me gusta tenerlas así porque yo ya se puede identificarlas más fácil tengo muchas y la verdad mi memoria no es muy buena para saber cuál es cuál así que como podrán ver esta es la esquina de las bandas me gustan mucho las bandas tengo esta banda que chiquitita vamos a quitar un poco la luz esta es una banda llano blue lo en pit voy a colocar la foto de cada una de las bandas de las orquídeas que vaya nombrando voy a colocar la foto que ok esta es una banda princesa mi casa ángel white a ver esta también es otra chiquitita esta es la misma banda princesa mi casa ángel white y esta que es la más grande es una band juntian gold for gigantea las bandas de verdad que me encantan porque bueno aparte que las raíces son las raíces perdón las flores son hermosas son súper coloridas pues no sé me gustan mucho lo único con las bandas es que bueno como podrán ver sus raíces están sueltas para darle humedad es un poco complicado hay por lo menos yo la riego absolutamente todos los días y aparte trato de darle mucha humedad porque sus raíces están expuestas y no quiero que pierdan las raíces bueno ya que estamos en este ladito vamos a ver si puedo enfocar a la que es mi estrella por los momentos vamos a sacar un poco estas orquídeas y allí está miren que miren que voy a acercarla que belleza tiene por los momentos cinco flores vamos a ver si puedo voltearla un poquito como podrán ver tiene otra por aquí y otra por aquí tiene cinco florecitas por aquí tiene dos que le van viniendo aquí hay otra y hay otras más que van por ahí así que está demasiado hermosa se cayó esta era la que yo les iba a mostrar hace rato que se las mostré de lejos esta dendrobium son puros cake vamos a colocarla por aquí y ahorita la arreglo porque se cayó y no quiero que se golpee o algo por el estilo ok entonces continuemos por aquí como ya les dije en la ventana como podrán ver todas las orquídeas se dan a esta ventana esta ventana es especial porque es la única las raíces de la banda es la única de la casa que la da luz o que la luz del sol llega en la mañana o sea que a las orquídeas les encanta bueno las orquídeas y a todas las plantas en realidad como podrán ver esta toda la la absolutamente toda la ventana está llena de aquí hacia el otro lado de puras orquídeas pequeñitas orquídeas ya bebés que yo digo bueno que algunas están en cultivo de agua la mayoría creo que están en cultivo de agua esta que está en cultivo semi hidropónico otra que está en cultivo normal pero la mayoría están en cultivo de agua esta parte de la ventana yo digo que es terapia intensiva porque es las orquídeas que son bebés que cuando las compro llegan sin raíces y bueno las colocó ahí y se recuperan vamos a mostrarle una esta catleya esta es una también una brasa bola de leo catleya vamos a verla miren como está que hermosa y aquí tiene un nuevo brote donde está el nuevo brote aquí está aquí está el nuevo brote ahí está el nuevo brote y con cuidado las nuevas raíces ahí está ahí está voy a meterlo otra vez no quiero que se caiga o algo ok entonces como podrán ver las tengo todas alineadas si tienen alguna ventana que sea como esta que solo da luz en las mañanas coloquen sus orquídeas cerca de la ventana no importa cómo se ve bueno por lo menos a mí no importa cómo se ve porque lo que prefiero es la lo mejor para mis orquídeas así que por eso decidí colocar este estante aquí y todas mis orquídeas sobre todo las que están como yo digo en cuidados intensivos están aquí para que reciban mayor cantidad de luz ok entonces vamos a movernos vamos a movernos para el siguiente piso aquí está el siguiente piso en el último nivel lo que tengo es este medidor de humedad él me enseña cuánto me da ahí que es un 75% cuánto me da ha sido la máxima que es un 81% y me dice cuánto aquí está disculpen ya vamos a colocar el soporte ok me dice que está a 75 grados fahrenheit por aquí tiene un botoncito vamos a ver aquí está que me dice lo cambio está a 24 grados centígrados pero yo prefiero tenerlo en fahrenheit ok entonces ese medidor de humedad me parece súper práctico porque yo puedo saber qué es lo que le hace falta a mis orquídeas generalmente las orquídeas necesitan una temperatura entre 20 25 grados para que estén bien para que no estén muy 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 así sea no sea muy caluroso no sea muy frío una humedad entre el 60 y el 80 por ciento puede ser más la verdad es que a ella entre más humedad les gusta más y cómo resuelvo yo este problema es un problema bastante frecuente cuando tenemos orquídeas dentro de nuestra casa y allí está un humificador el humificador la verdad lo compré online creo que fue en ebay me salió como en 15 dólares no es la gran cosa tampoco no son costosos y son de los que se utilizan normalmente en las casas o en los cuartos de los niños tienen que tener cuidado que el vapor que salga sea frío porque hay algunos que botan vapor caliente ok esta esta ya por aquí tengo también el papelito porque hay algunas que me regalaron en el último meeting de la sociedad la orquídea entonces no les he puesto el nombre eso es una enciclia una enciclia híbrida que dice que es anaranjada y una la helia híbrida también o sea como podrán ver la persona las tenía las dos esta debe ser la la helia porque es la que más parece una la helia esta que con las con las hojitas largas es la enciclia están repartida quiero que vean el el recipiente o donde la persona lo sembró el materito como está todas raíces por todas partes así que bueno ya va voy a montarme en una escalerita que tengo por aquí para enseñarles mucho más fácil las orquídeas que tengo aquí esta es una de endrobium agregatum esta es una de endrobium agregatum por aquí tengo esto que creo que es una agraecum vamos a ver no es si esta es una agraecum vamos a ver esta que tengo por aquí es una agraecum tiene las flores súper chiquiticas súper lindas vamos a ver a ver a ver la que se ve por aquí está como podrán ver en la ventana en cultivo de agua es una catlella también esto también esta también es una catlella vamos a ver que tengo por aquí como podrán ver estas son las se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre vamos a buscar el nombre esta esta es una bromelia como se me pudo olvidar el nombre bueno ando si escuchan ruidos es mi hijo que está por allí corriendo por todas partes así que bueno esta es una bromelia esta es una bromelia porque ayudan con la humedad en el orquidario por aquí tengo otra esa es otra creo que catlella vamos a ver esta que es un no esta es una dendrobium ok esta es una dendrobium ok por allá tengo otra dendrobium vamos a ver si puedo mover esta a ver a ver a ver esta que se ve por aquí ella es una dendrobium creo que es una silver algo voy a colocar el nombre por aquí y por aquí por aquí tengo bueno como podrán ver esta es la orquídea la catlella que tengo en cultivo de semi semi cultivo semi hidropónico por aquí se le ven las raíces así que bueno esperemos que avance y solo nos queda el último nivel bueno este ya es el último nivel tengo las orquídeas que están en cultivo semi hidropónico si no lo han visto el vídeo se lo dejo por aquí se los recomiendo es súper súper bueno y súper interesante esta es una dendrobium por aquí tengo otra que miren esta flor tan linda vamos a ver si enfoca mmm ahí está hermosa y tiene mucha esta es como un tipo una planta del tipo cactus no sé cómo se llama de verdad disculpen mi ignorancia pero es de ese tipo que no necesitan mucha agua no necesitan mucha humedad solo necesitan mucha luz y aquí tengo aquí tengo otras de esas que estoy tratando de que sobrevivan porque bueno mi casa no tiene mucha buena iluminación natural así que aquí están como podrán ver hay una violeta está mi planta carnívora la ven un atrapamosca y bueno allí las tengo para todas las personas que me han pedido consejos de cómo hacen para cultivar sus orquídeas dentro de casa pueden manejar la luz jugar con la luz siempre estar pendiente de el sitio de su casa donde la luz entre por la mañana y allí colocar a sus orquídeas si no tienes algún sitio específico o sea como me pasa a mí que sea un solo lugar de la casa pero igual no entra mucha luz como para que digas que mantienes tus orquídeas puedes utilizar luz artificial así como este bombillito son muy fáciles de conseguir estas luces y ayudan un montón a tus orquídeas si tienes un montón de orquídeas como yo y no sabes qué hacer para darles humedad o para que se sientan un poco más cómoda puedes invertir en un humificador y eso te va a ayudar un montón si no tienes humificador no quieres comprar uno no te preocupes simplemente coloca tu orquídea cerca de las de otras plantas ya que esto hace como como un ambiente de humedad entre ellas y eso le encanta a la orquídea pero sobre todo coloca tu orquídea en un lugar que le dé luz por las mañanas bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo me hubiese encantado mostrarles con detalle una por una de mis orquídeas pero bueno el vídeo duraría horas y no se aburrirían así que si tienen alguna duda no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo y yo se las responderé en la brevedad posible si no te has suscrito no olvides suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos voy a dejar otra vez redes sociales porque como lo dije anteriormente siempre coloco fotos de mis orquídeas y así puedas también estar un poco más en contacto conmigo con las cosas que pasan y puedas enviarme tus preguntas y también fotos de tus orquídeas así que bueno nos vemos en unos días con un próximo vídeo bye bye bye